Este día de tu cumpleaños te rendimos este homenaje ¡Feliz cumpleaños compañeros de hoy! Música El ejército unido a la historia por fecunda y feliz tradición De corona con la oro de gloria al mostrar una libre nación El ejército unido a la historia por fecunda y feliz tradición De corona con la oro de gloria al mostrar una libre nación De corona con la oro de gloria al mostrar una libre nación ¡Feliz cumpleaños! 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 Eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú. Eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, en mi vida, algo así, eres tú. Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi hogar, eres tú, el fuego de mi hogar, algo así, eres tú. César, naciste un 29 de julio, en el mes patriótico, el cual marcó tu vida, tu profesión, ser oficial del ejército. Profesión que desempeñaste con mucha dedicación, demostrando tus grandes cualidades profesionales y morales. Hemos recorrido diversos lugares del Perú, hemos pasado situaciones difíciles relacionadas con la vida militar, pero siempre has demostrado ser un esposo y un padre muy cercano a nuestras dos queridas hijas, fruto de nuestro amor. César, en este 29 de julio del 2020, año que nunca olvidaremos, pasemos un día lleno de emociones y de felicidad por estar con vida y por estar con mi hijo, por tener a nuestras preciosas hijas. Un feliz cumpleaños, César. Que Dios te colme de muchas bendiciones y pregues todas las buenas acciones que has tenido siempre en tu vida. Un fuerte abrazo. Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente Mi familia Ya lo ves Hablan todos a la vez Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Una muestra de cariño Solo es gente extrovertida Solo es gente extrovertida Cuando griten No te asustes Es que viene La comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Que ten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños hermanito Acá nos hemos juntado un ratito Para desearte un feliz cumpleaños En nombre de todos los Cáceres Y nada Decirte que te recordamos un montón Que te deseamos lo mejor Y nada Pues ya Estamos en tiempos difíciles Pero seguro que pronto ya Tendremos la oportunidad De reunirnos Y nada Decirte que te queremos mucho Que te deseamos lo mejor Y nada Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Adiós Feliz cumpleaños Si tú estás decidido Sueña Que no existen fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Viven con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino, un nuevo destino, y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, 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 que no existe sin barrera No mires atrás, no mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña, 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 sueña Un mundo distinto, como un mundo, donde todos los días Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Un gran ejemplo para mí y mi hermanita Gracias Chao Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido, nada cambió Y te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Hijo Rodolfo, hoy día es tu cumpleaños Así es que tenemos, tenemos mucho gusto Toda la familia de estar contigo Y con todo amor y cariño Te deseamos muchas felicidades hijito Así es, que Dios te bendiga Y te dé su santa bendición En todo momento, en todo sitio, por donde andas ¿Ya? Hola querido hermano, ¿cómo estás? Hoy día 29, cumples cuantos años Ya no te voy a decir cuantos Espero que la pases muy bien En compañía de la familia Estoy muy contenta, muy alegre De poderme comunicar contigo hoy Desearte muchas felicidades Darte un abrazo Pero también tengo mucha pena y mucha tristeza Porque no lo podemos hacer físicamente Tenemos que esperar que pase todo lo de la pandemia Pero Dios es muy grande Pronto nos reunirá y podemos estar toda la familia junto Te quiero mucho y te mando un gran abrazo Y muchas felicidades Un abrazo para Soledad y para Blanquita Adiós hermano Hoy aprendí de la vida A valorar la mañana Un buen café en una mano Y lo que se ve en mi ventana Como me duele este mundo A veces pierdo las ganas Pero el amor verdadero También mueve las montañas Y cuando llega la noche Quiero abrazar mi familia Y tengo buenos amigos Que a mí me adornan la vida Y de andar tantos caminos Es que me encuentro conmigo Cuando regreso a lo mío Soy tan feliz Cuando llego a casa Se detiene el tiempo Vuelve el alma al cuerpo Y si estoy contigo me olvido el resto Cuando llego a casa Llegan los momentos Llegan las canciones Y encuentro paz, puro sentimiento Cuando llego Cuando llego Cuando llego Hola papi, feliz cumpleaños Un abrazo enorme Te quiero muchísimo Gracias por el ejemplo Y el amor que me has dado toda la vida Que viva todo lo bueno Y que se olvide lo malo Este camino no es fácil Y yo te quiero a mi lado Y cuando llega la noche Quiero abrazar mi familia Y tengo buenos amigos Que a mí me adornan la vida Y de andar tantos caminos Es que me encuentro conmigo Cuando regreso a lo mío Soy tan feliz Cuando llego a casa Se detiene el tiempo Vuelve el alma al cuerpo Y si estoy contigo me olvido el resto Cuando llego a casa Llegan los momentos Llegan las canciones Y encuentro paz, puro sentimiento Cuando llego Cuando llego Cuando llego Me quedo en casa Para estar contigo Yo en casa Me siento querido Y en casa Hoy yo hago la cena Y en casa La fiesta está buena Hay buena comida Para todo el mundo Y bajo la luna Te voy a cantar Cuando llego a casa Y me abres tu sonrisa Pase lo que pase Tú eres mi lugar Me quedo en casa Para estar contigo Yo en casa Te siento querido Y en casa Hoy yo hago la cena Y en casa La fiesta está buena Cuando llego Cuando llego Cuando llego Cuando llego Cuando llego Cuando llego a casa Hermano, con cariño y afecto en este día tan especial para ti Mis deseos porque seas muy feliz Y que cada momento bello de este día Lo disfrutes en compañía de los seres queridos que están a tu lado Eres un gran hermano, un gran amigo Te mereces lo mejor Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños, querido hermano Salud Las aves van sollozando Las aves van sollozando Despiérdate y ve el horario Que ya las doce Ha marcado Que ya las doce Ha marcado Si a tus cuentas he venido a entonarte El placer que siente mi alma saludarte Si a tus cuentas he venido a entonarte El placer que siente mi alma saludarte Para que veas que de ti me se acorda He venido con el fin de abrazarte Son tus amigos que te inspiran Que te ganas Que te ganas Que te ganas, no hay ganas y canciones Alegremos Alegremos nuestros propios corazones Que hoy rebosan de alegría sin cesar ¡Bravo! 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 Aquí, un verano feliz, que deseamos aquí. ¡Que muerda la torta! ¡Que muerda la torta! ¡Yo quiero un pedazo de torta! ¡Yo quiero un pedazo de torta! ¡Que muerda la torta! ¡Que muerda la torta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bajo a mal! ¡Eso sí sale bailando! ¡Olé! ¿Es el doble o es el doble? ¡El colegio! ¡Olé! ¡Miren los pasivos! ¡Gracias! ¡Olé, dale! ¡Olé! ¡Olé! ¡Tarde, Llerena! ¡Olé! ¡Olé! ¡A la sombra! ¡A la sombra! ¡Tarde, Llerena! ¡A la sombra! ¡Olé! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Palabras que se hunden como el río y como el mar En ese fin, es mentiroso, ese hombre es mentiroso Es mentiroso, ese hombre es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso 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 Es mentiroso